¡Hola bebis! ¿Cómo están? Yo soy Damián Cervantes, estoy en Polanco, perdón por el ruido, pero voy llegando a un lugar en donde me van a hacer unos retoquitos, así que, pues ya, vamos a darle. Pues vamos subiendo, ahorita me acomodo todo el hechizo, le traigo mi equipo para grabar y empecé a darle, estoy emocionado. Pues ya estamos en el consultorio, me voy a dar un retoquito aquí, como que ya estoy viendo como, según yo, no sé si ustedes saben ahorita que me dice el doctor, quiero que me hagan como desvanecer un poquito estas líneas de expresión, patas de gallo y eso la verdad es que no tengo, pueden acercarme, pueden hacerme el super zoom y así, pues ya les estaré diciendo si duele o no duele, ahorita les voy a comentar todo lo que pase y pues a ver qué pasa. Después de mi consulta de valoración ya checaron mi cara y todo, y ahorita con lo que vamos a iniciar es a desvanecer un poquito los surcos, que son estas líneas de expresión que se me hacen aquí, que sí, esas sí me desagradan un poco, que hasta ahorita que estuve como pensando en hacerme un retoque, dije, ay, ¿qué me hago? ¿qué? ¿qué sí? y ya saben, cuando hablo como que siento que esto es muy, muy, muy marcado y dije, pues ya, vamos a desvanecerlo un poco y me van a quitar un poquito de lo de las ojeras, entonces creo que también se vale porque estas semanas han sido de mucho estrés y pues hay que, hay que hacernos algo, ya les estaré enseñando ahorita si duele o no duele y todo este show. En estos momentos me están aplicando anestesia, la neta es que soy súper collón, pero lo que hago siempre que me van a poner una inyección así es cerrar los ojos y olvidarme de todo. ¿Como cuánto tiempo tarda para que me haga efecto la anestesia? Como 10 minutitos. Ya tengo aplicada la anestesia, vamos a esperar como 10 minutos según aproximadamente para que me haga. Nunca me he hecho ningún retoque para rejuvenecer, pero pues creo que también está chido pues ser preventivo y además algo que no afecte en mi cuerpo, entonces ojalá y eso ayude para que disminuya y me dé más joven y drink por siempre. Ya pasaron aproximadamente unos 3, 4 minutos y empiezo a sentir como pequeños hormigueos, así como piquetitos, chiquititos, nada de dolor, o sea como ese hormigueo, ya que sabes que te está haciendo efecto una anestesia y tengo nervios, tengo nervios. Normalmente pasaron como unos 8 minutos, ya siento esa parte de aquí dormida y también esto ya como por aquí arriba siento más piquetitos, así que ya no tarda, yo creo en pasar a que pues me empiecen a inyectar eso y ¡ah, con nervios! Nunca me han inyectado nada en la cara, creo que yo recuerdo en nada y creo que eso da miedo. ¿Pero está bien? Sí, está bien. Estoy confiando en las manos del Dr. Gamma. Estoy nervioso. Aquí vi la aguja. Tengo nervios, tengo nervios, tengo nervios, tengo nervios, estoy sudando. Tengo nervios, ya, me voy a relajar. Oh, oh. No duele tanto, pero creo que es más la ansiedad que me da del piquete. ¿Todo bien? Sí, todo bien, sí, bien. ¡Vamos! El lado izquierdo dolió un chingo. Como, oh, la madre. Es el lado más sencillo. Sí, ya, el del lado derecho no, no, o sea, ni llore ni nada. Y del izquierdo, oh. Nada más fue el piquete, pum, así. Lo único que me da es la ansiedad del piquete, pero realmente no duele nada. Bueno, no sé, sí duele poquito, pero... No, 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 no. Ahí ya no hay el mejor. Dios. Ya es todo ahorita. A ver, cuéntanos un poco. Como se acaban de dar cuenta, acabamos de recibir un procedimiento. Cuéntanos qué es, para qué sirve, para quién es recomendable, para quién no. Ok, pues hicimos una aplicación de ácido hialurónico. En la región de la ojera, que va a ayudar a evitar una vista cansada, ojos cansados, ojos inflamados. Y quitando el surquito que se marca ahí, con una tonalidad oscura. Y los surcos más asenianos, que son los surcos por la comisura labial. Aquí se marca mucho. A la hora que dormimos, la almohada y todo. Aunque seamos personas jóvenes, pues esos surcos tienden a parecer a tener una edad. ¿Para quién es recomendable y para qué no? ¿Y desde qué edad? Pues, empezamos a empezar a los 21 años. Desde los 21 años ya puedes hacer tu cuidados o tratamientos. No específicamente rellenos, pero ya tienen que usar cuidado de la piel. Que es preventivo. Luego la gente se confunde y dice, ay, pero ¿por qué vas? Así me llegaron como varios comentarios cercanos, como de, pero todavía estás chico, que no sé qué. Pero realmente no es como depende de eso. Depende más bien del cuidado de tu piel para que retardes un poco al enloquecimiento. Así es, a veces incluso la pérdida de peso nos amatemos a dietas o a tardes de alimentación y eso hace que haya flacidez en la piel, que se quiera colágeno, elastina y que requiéramos nosotros hacer un tratamiento. ¿El ácido hialurónico es invasivo para la piel? ¿Es tranquilo? El ácido hialurónico está compuesto por glucosa, prácticamente es azúcar y jala agua. Por eso sus resultados se ven óptimos a la semana, ya que termina de rellenar y quitar ese efecto de la línea o del sol. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que alguien está trabajando de forma, pues sí, algo que sea profesional y que no nos vaya a engañar de que eso ha sido hialurónico con el bucharlata, básicamente? ¿Qué nos recomiendas tú? O a la gente que a veces lo ve, que a lo mejor no iba aquí, pero dice, ay, yo me quiero poner o escuche. Ah, pues yo siempre, regularmente nosotros les recomendamos que investiguen a sus médicos y que las valoraciones sean presenciales. El clic con tu paciente y el médico tiene que ser muy importante para que te sientas en confianza. A veces también puedes tener al doctor con mil títulos, pero si no hay esa confianza y esa compatibilidad, paciente-doctor, pues no va a ser más grande. ¿Hay algún efecto secundario que pueda surgir con el ácido hialurónico en mi piel? Pudiera hacerse un granuloma si fumamos y si hacemos ejercicio, solamente son cuidados básicos por cuatro días. Por el granuloma es una bolita de fibrosis que pudiera rechazar dentro de ti. ¿Y ahí en esos casos qué tiene que hacer? Se inyecta un desinclamatorio y el antídoto que es la hialurónico. ¿En ese caso, por ejemplo, la gente que viene contigo, tú lo incluyes ya dentro de tu... ¿Cómo pusieron consejos, no? No, claro. No, nosotros te resolvamos el problema. Ah, sí. Entonces, pues ya, eso es importante porque luego la gente viene o no sabe o no pregunta como de, ah, la muñeca me puede pasar y ya se lo hizo. Entonces, pues, aquí al menos ya se dieron cuenta que se hacen responsables de resolverles ese detallito de un efecto secundario posible que tenga el ácido hialurónico en su piel. Está saliendo, ya se ve notorio la línea de expresión de mi boca. No sé, yo sé que posiblemente ahorita no lo vean, pero pues yo que me tenía de frente ahorita en un espejo, me vi y dije, oh, así cambió demasiado. Aparte, esto es algo más natural, no es como que vaya a quedar así como todas tiradas y así como plástica, como muñeca de cera. Pero sí quiero mostrarles el cambio porque esto es algo que yo desde cuando le traía ganas, pero me daba muchísimo miedo. Creí que iba a doler demasiado. No dolió demasiado. Ay, yo no veía el carro, dije, ay, no, mi carro. Pero no dolió tanto. Yo creí que iba a ser súper doloroso y del lado que me duele más es del lado izquierdo. Hasta hoy lo descubrí, pero del lado derecho, voy a decir que nada más lo que me daba mi dedito era el piquete, pero súper soportable, súper recomendable. Y pues ya quiero ver los resultados en una semana. Vamos a esperar estos días. Y bien, estos son los resultados que tengo. Como se pueden dar cuenta, las líneas que tenía aquí un poco marcadas, pues sí desvanecieron un chorro. Prácticamente ya pasaron tres semanas. Yo realmente no tuve inflamación porque siempre estuve haciendo mis transmisiones y pues nunca tuve ningún efecto secundario, ninguna incomodidad, nada. O sea, no presentas nada. La ojera, la ojera, y a pesar de que me he desvelado un chorro esta semana, se pueden dar cuenta que mi mirada está súper bien. El ácido y el erónico se lo pueden poner en diferentes partes. En algunas que pueden ponérselo es, por ejemplo, en los labios para definirlos un poco más. En la nariz para hacerla un poquito más alzadita para que se les vea respingada. En los surcos que son los que están aquí ya me opusieron. Y también en las ojeras para que se les vea la mirada más fresca y no se les vea tan cansada. Algo que me gustó de la clínica del Dr. Gamaliel es que las valoraciones no tienen costo, que eso sabes que te cobran mucho o te cobran 500 pesos como para que te vayan a checar en qué te pueden poner. Llegas al consultorio y te dicen, ah, mira, te podemos hacer esto, te recomendamos que te hagas esto, te puedes poner ácido lebrónico aquí, no sé, tal vez el botox. Ahí tienen como demasiados procedimientos que se pueden adaptar a lo que ustedes están buscando. Con eso terminamos este video, espero les haya gustado, espero les sirva. Si les interesa, ustedes conocen algún médico que sea de cabecera o si le tienen confianza, pues vayan, acudan, investiguen antes de que se vayan a poner algo. Y sí, es normal que te puedan dar nervios. Pero también depende del contacto, del vínculo, de la información que te proporcione tu doctor que te va a aplicar algo para que tú te sientas en confianza de lo que te estás haciendo. No se les olvide seguirme en mis redes sociales, arroba Damián DGC, nos vemos por ahí, también mi tiktok, arroba soy Damián Cervantes. Suscríbanse por favor a este canal, piquenle a la campanita para que les llegue el alerta en cuanto yo suba un nuevo video. Y nos vemos en la siguiente, les mando un fuerte abrazo, un beso, cuídense mucho y adiós. Bye.